Hola, buenos días a todos y bienvenido otra vez en este encuentro que tendremos con vosotros cada tres semanas. Para las personas que descubren la NNT que todavía no me conocen, soy Roman Schwiercki, el co-creador de la escuela de la NNT junto con mi padre Philip, que él creó la nueva terapia. Hoy os voy a hablar sobre una zona del cuerpo que tiene mucha importancia a nivel energético, que es la mandíbula. Los problemas de mandíbula afectan a muchas personas. Hemos tratado a gente mayor, adultos, adolescentes y también niños que presentaban molestia en esta zona de cuerpo. Seguro que más de uno de vosotros ha tenido en algún momento tensión o dolor en la mandíbula. Esos problemas no sólo pueden afectar a la dentadura o a los músculos que la componen, pero también pueden esconder muchos problemas que van más allá de lo físico y es lo justamente que vamos a ver en este vídeo. En la nueva terapia vemos los problemas en la mandíbula de maneja de manera global. De hecho, entendemos que el 90% de los casos tienen un origen emocional. Para la NNT, el ser humano tiene un cuerpo físico, pero también un cuerpo energético que podemos llamar cuerpo emocional y un cuerpo espiritual y el origen de los problemas de la mandíbula pueden venir de uno de esos tres cuerpos. Es fundamental actuar en todo ellos para que nuestros pacientes pueden gozar de un buen estado de salud. Tienes que entender que la mandíbula es una zona muy importante, donde podemos encontrar muchas congestiones energéticas. Cuando un paciente llega a nuestra consulta, lo hace en general por dolores físicos. Los casos más comunes son dolores en la rama mandibular, tanciones en la mandíbula, brusismo o problemas de oclusiones, etc. Creo que el problema más importante que hemos tratado en la consulta es el brusismo. Esto empieza cuando las personas aprietan o rechinan los dientes, sobre todo durante la noche, causando el desgaste de los dientes y generando, además, tensión en la articulación temporomandibular, la atemia. Todas estas tensiones en la mandíbula también pueden desencadenar otros problemas como migrania, mareos, dolor de cuello, dolor de hombros, insomnio. Y si vamos más allá, a un nivel más general, también pueden aparecer problemas de lumbares, rodillas, también problemas de pie, y de hecho, hay una relación muy estrecha entre los pies y la mandíbula de la que voy a hablar después. Para saber si vuestro paciente tiene un problema en la ATM, podemos hacer dos test principales. El primer test es un test de oclusión. Si a la persona le cuesta poner los dedos en la boca, así, es decir, tomamos los dos dedos, ponemos en la boca así. Si a la persona le cuesta poner esos dos dedos, es que tiene problemas en la mandíbula. El segundo test es para controlar el estado de la tele. En este caso, pondremos dos dedos índice en los oídos, apretamos un poquito, pero no mucho para no lesionar el timpano, y vamos a abrir y cerrar la boca así. En este caso, si escucháis un crack, es que hay un problema en la articulación del ATM. Y eso está relacionado con el menisco que tenemos en esta articulación. Existe un tercer test que enseñamos durante la formación que permite relacionar la mandíbula con todo el resto del cuerpo. Los alumnos aprenden a realizar un diagnóstico energético a un paciente que les permite valorar el estado de esta articulación. Esto se realiza con la persona tomada en una camilla, y en este momento, la posición de los pies nos puede dar información sobre el estado de la tele. Para que podáis haceros una idea de lo que estamos hablando, para la herida, la mandíbula sería como el volante y los pies serían como las ruedas. Hay una estrecha relación en esas dos partes del cuerpo, que nos da información sobre el estado general de la persona. De momento, he hablado de los principales problemas físicos de la mandíbula, y ahora vamos a ver las causas que pueden generar todas esas buresias. Más allá de esos problemas físicos concretos que pueda presentar el paciente, en la mandíbula es importante saber que existen lo que nosotros llamamos fulcros, o punto fijo, donde se puede estancar la energía. ¿Qué puede generar un fulcro? Pues, por ejemplo, un implante, una inundancia, secuelas de facturas, etc. Esos puntos fijos generan un desequilibrio energético, porque alrededor de ellos se puede empezar a concentrar la energía, de la que alterar la correcta fluctuación de la energía que tiene el cuerpo para mantenerse sano. Pero, ojo, con esto no quiere decir que haya que quitarse, por supuesto, los implantes o la tendencia. Lo que quiero que entendáis es que para que no se generen las patologías derivadas de esos fulcros, podemos utilizar las sesiones de la LNT para mantener una correcta fluctuación energética y una correcta higiene energética para eliminar este estancamiento. El estancamiento energético que se genera alrededor de un fulcro en la mandíbula puede generar varios síntomas que hemos visto antes como brusismo, migraña y tinnitus. Después vamos a ver cómo trabajan estas congestiones energéticas en la mandíbula con la LNT, pero antes os voy a hablar de los problemas más básicos de la mandíbula. Como lo he dicho, los problemas de la mandíbula pueden ser algo físico, pero en su mayoría tienen un origen emocional. El 90% de los casos, justamente, vienen por problemas emocionales. La nueva terapia lo explica porque vemos la mandíbula como la conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Con la mandíbula expresamos todas nuestras emociones, por ejemplo, cuando reímos, cuando lloramos, cuando gritamos, movemos la mandíbula. Si no se expresan las emociones, lo que va a pasar es que la mandíbula se va a congestionar energéticamente. Es muy difícil transmitir emociones con la mandíbula en congestión. No puedo sombreer cuando mi mandíbula tiene una congestión energética, por ejemplo. Pero lo que más afecta a la mandíbula a nivel energético es el estrés. Cuando estamos estresados, cada vez que recibimos un impacto emocional, vamos a moquerer. Y esto es un sistema innato del cuerpo para reducir el impacto emocional. Para resumir, el problema de la mandíbula es un poquito el pez que se muerde la cola. Tengo estrés, aprieto la mandíbula. Y cuando más aprieto, más estrés tengo. Desde la INIT, podemos romper este vínculo vicioso para que la persona se libre. En las relaciones personales, la mandíbula también está muy implicada. Cuando hablamos, utilizamos la mandíbula. Cuando tenemos problemas de mandíbula, si me duele, no tengo ganas de hablar. También es importante la relación de la mandíbula con la sexualidad. Por ejemplo, si tenemos que dar un beso forzado a alguien, eso puede ser un trauma y que gestionar la mandíbula. Y otra cosa, cada vez que queremos decir algo y que nos callamos la boca, toda la ATM empieza a ponerse más tensa y vamos a afrontarnos. Cuando tenemos problemas emocionales y surge una congestión, nuestra mandíbula empieza a cambiar su postura al normal. La vida va a ser más difícil. Hasta puede generarnos problemas de adaptación al medio en el que vivimos. Una mandíbula en congestión es difícil irritar. Y cuando irritamos, eliminamos este exceso de energía. Pero hay más cosas. Desde la nueva terapia, trabajamos a varios niveles. Hemos visto que los problemas pueden tener un origen físico y emocional, pero también pueden ser responsables por problemas espirituales. Sabemos que hay personas que en su cuerpo espiritual pueden tener admecenadas memorias cárnicas relacionadas con vidas pasadas. También pueden haber recibido un ataque espiritual con un desencárdeno. Todo eso puede crear problemas en la mandíbula. Los terapeutas capacitados en la NNT lo saben. El tratamiento de la mandíbula se realiza de manera global. Trabajamos siempre los tres cuerpos. El físico, luego el energético y luego el espiritual. Si acuercea el origen del problema de la mandíbula, tendremos que trabajar los tres cuerpos. La nueva terapia es una herramienta muy potente cuando se actúa en los tres cuerpos para salvar las causas, venga donde venga. En una sesión de la nueva terapia en la que se trabaja la mandíbula, el paciente libera las congestiones energéticas a través del movimiento. El movimiento libera la congestión energética equilibrada y el flujo de la energía en su cuerpo. Eso va a hacer que más energía puede fluir a través de la persona. El cuerpo también tiene su propio sistema de liberación mandíbula. El bostezo es algo muy importante. En ocasiones hay pacientes que después de una sesión en el NNT se pasan un día entero bostezando. También hay personas que tienen tantas congestiones en la mandíbula que ni siquiera pueden bostezar. Y aquí entra en juego otra cosa que sucede con la miocoterapia. A cada sesión que hacemos, la persona aumenta sus recursos y va a empezar a cambiar cosas en su vida, eliminando las causas que pueden generar esas traumas. Para nosotros, si no hacemos cambio en nuestros ámbitos de vida, no tratamos la causa de la congestión de energía y del estrés que tenemos. Por eso, muchas personas cambian cosas en su vida después de sesiones de la nueva terapia. Esos nuevos recursos energéticos con luz que cuenta le ayudan a cambiar su vida para que todo fluya. Para mantener un buen estado de salud y vivir en equilibrio, es fundamental recuperar la situación inicial de la mandíbula. Espero que este video os ha ayudado a tomar conciencia de la importancia de la mandíbula y cómo la tratamos con la nueva terapia. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por supuesto, y nos vemos pronto en el próximo video. Esta vez, estaré junto con Philip, en el cual hablaremos de la sanación a distancia. Muchas gracias. 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 Gracias.